Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que el roso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que el roso empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza de una locura, morena, rey a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perderse el futuro, balanza de una locura, morena, rey a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola